Justamente mis amigos, miren donde me encuentro hoy, como les dije ese día, voy a ver si no siembro unas cañas de la morada y justamente conseguí la semilla acá, miren, esto voy a cortar estas semillas, pero para que vean nomás, miren, mira mis amigos, de esta caña no tengo yo, miren, que hermosa esta caña de morada, miren, miren, esta es la que voy a sembrar yo, esta es otra variedad de caña, entonces esta voy a sembrar también para tener de algunas variedades, yo es que tengo allá donde estoy moliendo, tengo solo de una variedad, entonces ahora como dije voy a sembrar en ese pedacito, ya lo vieron que sembré los plátanos, ahorita voy a sembrar esta caña y también voy a estar tolando maízito ahí, entonces así es que mis amigos, voy a comenzar a cortar estas semillas. Vamos a empezar limpiando, y estas cañas, me gustan, y por qué, porque es bien gruesa, y entonces, y cuál es la diferencia de esta caña, de la otra, esta tiene uros, o sea que tiene unas, unas pequeñas espinitas, muchas dirán que, que es, que es, que es este, uros don Valentín van a decir, tiene unas pequeñas espinitas como, como uros decimos nosotros, verás por acá, por acá voy a indicar, por acá, por acá, por acá, por acá, esa es la, miren, miren, acá, miren, esto se le pone la mano, te pega, miren, acerquen nomás para que miren, miren, estas cositas, llena en la, en la mano, entonces tiene que estar bien cubierta, bien cubierta la mano, o los brazos, que no se descubierta, porque esto, esto sí pica, entonces, esta es la diferencia de la otra caña, que, esta es la diferencia de la otra caña, que, que nosotros tenemos, entonces, ahora, miren, acá, solo para que vean, no me voy a importar una semilla, miren, esta llenitica de uro, ve, esta hay que coger con todo cuidado, pero esta caña, me gusta, ¿por qué? porque tiene harto zumo, harto zumo, y esta hace, bastante, gruesa, la caña, miren, entonces, de estas semillas, voy a llevar para sembrar, entonces, así es que, mis amigos, ahora sí, voy a estar cortando, por hoy día, estas cañas, y más, me miran, luego, entonces, así voy a cortar, miren, ustedes, ¿cómo, cómo cortan? igual, de menos, don Valentín, así, que tenga uno, dos, o que tenga, dos hijuelitos, tres, suficiente, entonces, esto ya va a brotar la cañita, entonces, así es que, voy a seguir cortando, aquí tengo un buen pedacito que conseguir, esta semillita de esta caña, entonces, miren, los higos, y ahora, estoy cortando, estoy cortando, estoy cortando, entonces, voy a aprovechar, lo máximo de estas semillas, miren, estas semillas son muy buenas, miren, el color, y al de menos, es buenísimo, entonces, esto, voy a llevar para sembrar, miren, así es que, entonces, van a ver, cortando todo este pedacito, entonces, ya me verán, qué tanto de semilla, voy a llevar, así es que, manos a la voz, don Valentín, estoy, dale, dale, aquí, miren, limpiando la cañita, y de paso, cortando, las semillas que yo, que yo les dije, miren, cómo va quedando ya, este pedacito de, de caña está, madurito, miren, la semilla está casi pasando, la semilla, miren, esta caña también hay que, hay que cuidarlas, miren, cómo ha pasado algunas, ya, pero, de todas maneras, valió la pena coger la semilla, y de paso, miren, cómo quedan las plantitas, ya, limpia, adicticas, y queda hermosísimo, justamente, ahora, estoy a todo dar, ya tengo, algunas plantas, ya me van a ver, ya, cogiendo, o rejuntando, para cargar ya, para podernos, para podernos ir, miren, qué lindas plantas, por Dios, miren, estamos pasando, ya, y es que, como les digo, ya me verán, recogiendo las semillas, ya cogí bastante, y a todo dar, y a todo dar, y a todo dar, madre bendita, ya se sudar, mire que tanto he cogido, de esas pocas plantitas, que estaban ahí, uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco plantas, mira que tanto de semillas, he sacado, ahora sí, voy a ver, si no, pongo en esta, violita, para ver, si no, cargo ya, al lugar, de los hechos, digo, al lugar de los hechos, donde estaban los plátanos, para allá, tengo que llevar, estoy muy lejos acá, bien, bien acá, y aquí tengo que caminar, un buen rato, cruzar el río, al otro lado, ya voy a estar llegando, con estas semillas, así es que, de unita de estas, salen, dos semillas, por eso les he cortado, larguititas, en cambio, estuve cortando primera, una, una plantita, nomás, porque, después me puse, pilas, porque tengo que llevar, bastante lejos, entonces, corté bien larguitas, para poder meter al hombro, entonces, vamos a ver, poniendo más, para ver si no cargo, eso, ahí sí, esto sí pesa, esto sí pesa, pues, para poder, cargar, mire, como vean, ya tengo bastante, bastante, bastante semillas, eso, acá ha sido, valentín, oye, va a sacar, sus fuerzas, eso, y aquí, voy a botar, bien allá, tengo que botar, de aquí un tramo más allá, tengo que volver a llevar, otro tramo más allá, ya después me han de ver, llegando allá, donde se enfríen los plátanos, ya para, para plantarlos en la tierra, vamos a ver, no, ya va, ya voy a venir dejando, ya regreso por más viajes, tengo siquiera, uno, dos, unos tres viajes más, ahí va don Valentín, a botar, las semillas, ya no avanzo, mis amigos, muchos dirán, don Valentín, es mentira, está cogiendo la caña, ahí mismo, no, mira, estoy cogiendo acá, del río al otro lado, mira, estoy ya llenando, en el bote casi, y justo ya me verán, cruzando al otro lado, con estas semillas, madre bendita, acá tengo que, eso, ahí sí, voy a esperar, al chofer del bote, y ahí sí, para ver si no cruzamos, al otro lado ya, para ir largo, para el otro lado todavía, tenemos que ir al otro lado, para ver, si no llegamos al lugar, de los hechos, entonces ahorita, pues, tengo que esperar, ya mismo viene, el quien conduce, el bote, así es que mis hermanos, verán al otro lado, cruzando ya, con, con la semilla, de la caña, mire justo, justo ya vino, el que conduce, la nave, con la carga, de la semilla, de la calle, mire, mire, carajo, eso, por acá, por acá, por acá, por acá, está más fácil, acá tengo que, amontonar, eso, acá tengo que cerrar, todas las semillas, que le traje, mire, eso, así tengo que sacar, todas las semillas, y después ya, ya irnos, al lugar, de los hechos, ya, eso, 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 ahí, ahí sí, ya lo verán, ya, como les digo, llegando, ya plantando, las semillas, mire, madre, bendita, casi me gastaste, mire, qué tanto de semillas, coge, y tengo más todavía, a un salita, vamos, estamos llegando, ya, con el último viaje, perla, se me quedó la perla, vamos, llegando, ella es que me acompaña, eso, justamente, mira, mi amigo está cogiendo la caña, por ahí, ya voy a, llamarle, que me eche una manito, como les dije, estoy con el último viaje acá, me fui a cortar, las semillas de la caña, como dije, de la caña, morada, pero, pero yo digo morada, es de la media amarilla, hay otra, morada, morada, que ya la vamos a indicar, esta la decimos nosotros, Pio J, con los otros nombres, no sé cómo lo conocerán muchos de ustedes, pero, yo digo morada, pero, de la morada misma, hay otra morada más, entonces, así es que, ahorita, vamos, por allá, ya viene mi amigo, ya viene mi amigo, él es de un solo toque, una sola palabra, es como que, si hubiesen dicho el sordo, ya viene, para, aquí traje unas, unas, unas cañas de cortar, mi amigo, exactamente, venga, 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 tú mismo sois, para que me vives a cortar, traje unas semillas allí, mira, para sacar, unas dos o tres salen de unas, ahí tú ya sabes, cómo les, sí, 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 salen defendiendo, defendiendo la, el largo de la caña, entonces, acá ya nosotros vamos, vamos arreglándonos, miren, esta va a salir, tres, miren, entonces, ya vamos, ya vamos, cortando ya directamente, las semillas, que van a ir, que van a ir a la, a la tierra ya, miren, entonces, esta caña, siempre hay que sembrar, casi como las yucas, pero no cavando, así yo siembro a mi manera, ya voy a estar indicando yo, miren, tiene unos, tiene unos, unos, unos ojitos, les digo yo, estos son, de aquí salen, miren, estos, estos ojitos, o estos hijuelitos, estos son los que echan, echan la raíz, entonces, estos cogen tierra, y botan la raíz, entonces, yo siembro, yo siembro, yo siembro con un, palo, hago una tola, y ahí sí, le meto así, así, medio echadito nomás, que coja tierra, y ya bota la, ya bota la raíz, y no muere ni una planta, ustedes ven que tengo, bastante caña, y sembrado, solo así, y hay, y hay personas que siembran, de otra forma, siembran cavando, pero yo siempre, como les digo así, entonces, así es que nosotros, estamos dale aquí, preparando ya, o sea, cortando la semilla, ya para que vaya, vaya directamente a la tierra, así es que, entonces nos verán, sembrando, como les dije, ya voy a traer, otra caña, que es más, más, más morada, eso también lo vamos a indicar ya, pero esta le decimos nosotros, piojota, nosotros, según nosotros, igual de menos, le llamo así, pero si tiene también, un poco de morada, de morado, pero que, que es un poco, casi morada, medio amarillo, bueno, el nombre no importa, sino es que aquí, y esta caña, hace bien gruesa, y bien jugosa, por eso lo quiero sembrar, porque tengo solo, de una sola variedad, entonces, así es que mis amigos, nos verán, sembrando, eso, como ven mis amigos, entonces, así es que comenzamos la siembra, miren mi amigo, nosotros, cogemos un palo, y hacemos punta, y ya, nosotros decimos, hacemos una tola, miren como está, acá ven acá, donde quedó, ahí, 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 no es cierto, ahí, 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 eso, miren como los platanitos, ya que sembramos, ya están, brotando, chéverazo, entonces, así es que así, miren, eso, eso, miren, entonces, como mi amigo, dejó haciendo los huecos, yo, fácilmente, los, los meto ahí, y ya, y siempre hay que dejar con, con estos higuelitos para arriba, no voy a dejar metiendo de boca abajo, sino que así, miren, entonces, esas plantitas ya, van a brotar nomás, miren acá los huecos, así es que mis amigos, yo, siembro así, a mi manera, no muy hondo mi amigo, porque tengo unas semillas que están cortas, y se me van a perder, miren, exacto, así es que mis amigos, esto, tenemos la tarea para toda la tarde, tenemos que sembrar todo este lugar que sembramos los plátanos, ya, entonces, ya verán mis amigos, después ya limpiando las plantas de la caña, y también los platanitos ya con hojitas, así es que mis amigos, nosotros quedamos, en nuestra tarea, de sembrar las cañas, así es que mis amigos, nos miramos, hasta la próxima, chau, chau, eso, eso, mi amigo, está templado una piolita, mi amigo, es pila, pues, templado una piolita, y ahí sí, y ahí sí, eso, chau,